En esta presentación, hablaremos de la auditoría del proceso de compra. A medida que avanzamos en el proceso de compra, queremos recordar que vamos a considerar un proceso de devengo, considerando el proceso de devengo relacionado con la compra. Estamos considerando el principio de correspondencia o el principio de reconocimiento de gastos. Sobre la base del devengo, las cuentas que van a estar involucradas van a ser cosas como los gastos, la definición de los gastos, teniendo en cuenta el principio de emparejamiento, el principio de acumulación, como consideramos el proceso de compra, las salidas de gastos u otras formas de utilizar activos o incurrir en pasivos por la entrega o producción de inventario, prestar servicios o llevar a cabo las actividades que constituyen las operaciones principales o centrales en curso de la entidad. Repasemos eso una vez más. Los gastos van a ser las salidas u otras formas de agotar activos o incurrir en pasivos. Ahora, por supuesto, considera que la segunda pieza a menudo se olvida, porque cuando pensamos en gastos, solemos pensar en pagar en efectivo por ellos. Aunque es bastante común que los compremos para otra cosa, comúnmente para comprar a créditos o cuentas por pagar para una empresa de entregar o producir inventario, hacer servicios o llevar a cabo otras actividades que constituyen las operaciones principales o centrales en curso de la entidad. En otras palabras, estamos consumiendo estos activos de alguna manera con el fin de lograr el objetivo del negocio, siendo generalmente el reconocimiento de ingresos llevando a cabo nuestras funciones comerciales que normalmente se destinarían a ese objetivo. A continuación, los pasivos. La definición de los pasivos será la probable salida futura de beneficios económicos como resultado de las obligaciones presentes de una entidad en particular para transferir activos o proporcionar servicios a otras entidades en el futuro como resultado de transacciones o eventos pasados. Repasemos eso una vez más, una probable salida futura. Por lo tanto, el pasivo representa una salida en el futuro de beneficios económicos. Por lo tanto, los beneficios económicos en el futuro como resultado de las obligaciones presentes de una entidad en particular para transferir activos o proporcionar servicios a otras entidades en el futuro, siempre como resultado de transacciones o eventos pasados. Y ese va a ser un componente clave. Tenga en cuenta que cuando pensamos en los pasivos la mayor parte del tiempo, van a ser bastante sencillos. Podríamos decir, oye, algo sucedió en el pasado, la transacción sucedió en el pasado, lo que resultó en algún valor económico que debería pagarse en algún momento en el futuro. Sin embargo, puede haber cierta confusión cuando comenzamos a pensar en las responsabilidades por cosas que posiblemente podrían haber sucedido en el pasado y cosas que podrían suceder en el futuro. Como un tipo de proceso de litigio, tendría como resultado un litigio sobre algo que sucedió en el pasado. Pero el proceso de litigio no se completará hasta algún momento en el futuro y, por lo tanto, tendremos algunas preguntas sobre si algo en el pasado resultará o no en una responsabilidad en el futuro. Así que ten en cuenta que también me di cuenta de que con los procesos de elaboración de presupuestos, cuando empezamos a pensar en el futuro, podríamos pensar en cualquier tipo de cosa que podamos planificar en el futuro, y la gente confunde esas cosas con los pasivos. Por ejemplo, si dijéramos que vamos a pagar el seguro en el futuro, y comenzáramos a presupuestar y dijéramos, bueno, sé que voy a pagar el seguro en el futuro, el próximo, el próximo año, voy a pagar la misma cantidad de seguro. Algunas personas pueden confundirse. Podríamos empezar a pensar, bueno, eso debería ser un pasivo ahora, porque sé que voy a pagarlo, y por lo tanto debería ponerlo en los libros como un pasivo de lo que voy a pagar en algún momento en el futuro. Pues no, ¿por qué? Porque no han proporcionado nada en el pasado. Eso va a resultar en esa responsabilidad. Así que, aunque estamos bastante seguros de que vamos a pagar por ello en el futuro, porque lo vamos a necesitar en el futuro, y desde el punto de vista del presupuesto, lo tendremos, no vamos a ponerlo en los libros como un pasivo, porque tenía que ser el resultado de algo que realmente ha sucedido en el pasado, que se traduce en el pago económico futuro de algún tipo u obligación económica futura. Así que el gasto, el reconocimiento de responsabilidades, vamos a incluir cosas como los costos del producto, y tenemos los costos del periodo. Estos van a ser los tipos de agrupaciones de costos que vamos a tener en cuenta a medida que avanzamos en el proceso de compra. Y vamos a tener que pasar por el ciclo mientras pensamos en esto, es decir, el ciclo de compra. Y vamos a tratar con eso con respecto a la división de los costos, entre los costos del producto y los costos del periodo. Entonces, con el proceso de compra, tenemos que pensar en el proceso de compra. Porque, claro, cuando auditamos las compras necesitamos saber cuál es el proceso de compra. Necesitamos saber cuál es el riesgo inherente a ese proceso de compra. Necesitamos saber lo que la gerencia ha puesto en marcha en términos de controles internos, necesitamos saber si podemos confiar en esos controles internos, y luego ser capaces de probar las pruebas sustantivas con relación con el proceso de compras para ver si los estados financieros se informan con la precisión material como deberían ser. Tal y como emitiremos una opinión al respecto. Por lo tanto, el proceso de compra generalmente comienza con la solicitud de compra, generado por el departamento usuario. Así que vamos a tener una solicitud de compra. Podríamos pensar en un gran tipo de organización. Recuerde que las organizaciones más pequeñas pueden tener menos de este proceso, pero algunos de estos tipos de controles deben estar en su lugar sin importar el tamaño de una organización. Si tienes una organización grande, vamos a tener más verificaciones y controles dentro del proceso de compra. Si tienes una organización más pequeña, todavía tendremos algunos controles internos, pero posiblemente no tantos, porque no tenemos esa cosa importante que es necesaria para que eso suceda, que va a ser la cantidad de personal para tener la separación de funciones que se requiere. El departamento de compras prepara un pedido de compra y se envía al proveedor. Así que ahora, una vez que el departamento de compras está involucrado, van a decir, está bien, está bien. Vamos a actuar, vamos a preparar la orden de compra. Ahora la orden de compra es la documentación que se va a enviar al proveedor. No va a ser algo que vaya a incluir un pago. Así que la orden de compra, recordarán un poco confusa de una documentación aquí, y, cuando lo pensamos desde posiciones de contabilidad financiera en términos de transacciones financieras. Muchas veces, la gente no tiene una buena idea de lo que es una orden de compra, porque, en primer lugar, no nos concentramos en los formularios. Muchas veces, cuando pensamos en transacciones financieras, cuando nos concentramos en débitos y créditos, esa es una de las razones por las que la auditoría es algo útil. Dos, no hay ninguna transacción financiera en relación con la orden de compra, lo cual es inusual. La mayoría de las transacciones son más formas en las que pensamos dentro del departamento de contabilidad o el proceso tendrá una entrada de diario relacionada, cuentas afectadas, dos cuentas, una que va, ya sabes, débitos y créditos. Pero aquí ese no es el caso, porque esto solo va a ser una solicitud. También es diferente de lo que normalmente pensaríamos cuando compramos algo, por ejemplo, en línea en Amazon o algo así, porque cuando compramos algo en línea o tenemos una solicitud de algo que queremos comprar, por lo general, no pagamos, al menos con una tarjeta de crédito en ese momento, la orden de compra no se produce ningún pago y no hay inventario, por lo tanto, no hay transacción financiera, aunque haremos un seguimiento de la orden de compra. Así que tengan eso en cuenta a medida que avanzamos y piensen en cómo vamos a poner en marcha este sistema o armar el sistema y luego auditarlo. Cuando se reciben los bienes o se presta el servicio, se registra un pasivo. Entonces, podemos imaginar que si enviamos una solicitud, digamos que estamos enviando la solicitud al proveedor para el inventario. Digamos que estamos comprando inventario de China o algo así. Estamos comprando nuestras tasas de China para nuestro inventario o algo así. Luego nos lo van a enviar con la factura, porque, recuerde, no le pagamos a la empresa en China en el momento en que enviamos la orden de compra. Ahora, acabamos de decir que nos gustaría el inventario. Le pagaremos cuando recibamos el inventario y lo verifiquemos, por lo que en realidad nos enviarán el inventario sin pago, y lo obtendremos y diremos está bien, aquí, aquí está la factura que nos enviaron junto con el inventario. Por lo general, así es como pensaremos en este proceso de compra para un gran tipo de organizaciones. Entonces tenemos los bienes, y por supuesto, una vez que tenemos los bienes y la factura, entonces podemos registrar los bienes porque ahora los poseemos físicamente, o están en nuestra posesión. Ahora son nuestro inventario, y tenemos la factura relacionada con él, y podemos registrar la factura porque hemos recibido los bienes y, por lo tanto, deberíamos reconocer el inventario en ese momento. Por último, la entidad paga al proveedor. Por supuesto, después de ingresar la factura, vamos a pagar al proveedor y ese va a ser el final de la transacción de tipo compra, por lo general, cuando estamos pensando en la compra de, por supuesto, inventario en este tipo de proceso de compra. Así que recibimos la solicitud de compra, luego tenemos la orden de compra, la solicitud de compra. Recuerde, si pensamos en las formas que estarán involucradas, es una forma interna. Así que tienes un departamento que dice, oye, necesito esto, necesito esta cosa, posiblemente, ¿verdad? Y luego van a decir, yo y luego van a ir al departamento de compras y dicen, ¿básicamente pedirías esta cosa? Y luego tenemos el informe de recepción y la responsabilidad registrada. Así que una vez que tengamos la recepción, una vez que la hayamos recibido, tendremos el parte de recepción siendo la documentación de conducción y la responsabilidad civil registrada. Y luego, por supuesto, vamos a escribir el cheque. Estos van a ser los formularios involucrados, formulario interno de solicitud de compra de la parte del departamento que necesita algo. Luego tenemos la orden de compra que vamos a enviar al proveedor, sin ninguna transacción financiera real relacionada con ella. Luego tenemos el informe de recepción y la responsabilidad registrada. Fue entonces cuando recibimos las cosas que pedimos. Y luego, por supuesto, tenemos el cheque, y ese va a ser nosotros con el aviso de pago final. Que podamos ver este proceso y pensar en él en términos de un inventario para comprar, básicamente inventario. Tenemos una solicitud en esto de que necesitamos inventario, y también podemos pensar en ello como otros tipos de proceso de compra. El tipo típico de proceso de compra que podría estar sucediendo si un departamento necesita, necesita algo dentro de ese departamento básicamente. Así que tenemos básicamente los costos del producto y luego el costo del periodo para él. Los departamentos reales, los tipos de transacción que tenemos, la transacción de compra. Las cuentas que estarán involucradas en la transacción de compra serán cuentas por pagar, porque normalmente vamos a comprar estas cosas en el inventario de la cuenta. Así que a menudo vamos a estar pensando, y siempre que consideremos la transacción de compra desde una perspectiva de auditoría, generalmente estamos pensando en una empresa que tiene inventario, vende inventario. Una de las razones es porque ese va a ser el tipo de transacción más complicado. Si no es así, si no tienes inventario, la transacción de compra, el departamento de compras, puede ser un poco menos compleja, similar, pero puedes eliminar el proceso de inventario, y básicamente estás lidiando más con un periodo. Escriba los costos, los costos normales, ya sabe, de compra, si es básicamente una empresa de servicios, por lo que es similar al tipo de transacción, si está comprando inventario o no. El inventario, por supuesto, suele añadir un nivel de complejidad, porque suele haber mucho inventario y las compras se convierten en una parte muy importante de las operaciones. Si su trabajo o el diseño de su negocio es comprar y luego vender el inventario, la compra o el costo de los bienes vendidos. Y luego tenemos los diversos activos y gastos que estarán involucrados. Luego tenemos la transacción de desembolso en efectivo. Las cuentas involucradas en la transacción de desembolso en efectivo serán, por supuesto, efectivo. Luego las cuentas por pagar, reduciendo las cuentas por pagar y posiblemente los descuentos por pronto pago. Luego tenemos las transacciones de devoluciones de compra. Esto es algo que, por supuesto, es más complicado para la mayoría de las personas, porque no es algo que vaya a ser una transacción comercial normal. En otras palabras, ya sea que estemos en la empresa o si aprendemos estas cosas solo en contabilidad financiera, generalmente aprendemos la transacción de compra, porque esa es una transacción comercial normal. Luego hacemos la transacción de pago, generalmente pagando las cuentas por pagar. Básicamente tendemos a memorizar esa transacción. Las devoluciones de compra no es algo que suceda todos los días. No es un tipo de transacción estandarizada, aunque el proceso estará algo estandarizado, porque esperaríamos algunos rendimientos, posiblemente dependiendo del tipo de negocio. Es decir, en este caso, hicimos una compra, digamos que el inventario decidió que no estaba a la altura, que no estaba a la altura, que por la razón que sea, la devolvemos. Entonces, dentro del proceso de devolución, la mejor manera de pensar en esta devolución es, para mí, de la misma manera que un tipo de proceso de nota de crédito. La nota de crédito que representa a las personas que nos devuelven el inventario, que vendimos, que, en ese caso, pensaría en la transacción de venta y luego la invertiría. Y luego, para empezar, al menos considerar el proceso de devolución. Aquí estamos devolviendo el inventario al proveedor que compramos. Así que compramos el inventario, pensaría en el proceso de compra y luego consideraría el retorno y al menos comenzaría con eso como punto de partida, y luego pensaría en los ajustes que deben hacerse para la transacción. Entonces, en este caso, vamos a tener las cuentas que estarán involucradas con las devoluciones de compras y las asignaciones. Compra de asignaciones, cuentas por pagar y otros activos y cuentas de tipo de gastos. Ahora vamos a hablar de algunos documentos y registros dentro del proceso de compra, y estos van a ser muy importantes, porque muchas veces en la contabilidad financiera anotamos que revisamos y recordamos. Comenzamos a aprender las transacciones de abajo hacia arriba, de los bloques de construcción, de los débitos y créditos. A menudo, no pasamos tanto tiempo con los formularios relacionados con ellos. Y por lo tanto, cuando entramos en un sistema de contabilidad, ya sea que estemos trabajando en auditoría o estemos trabajando dentro del sistema de contabilidad, no tenemos una buena idea de la fuerza impulsora o el tipo de documentos impulsores que van a impulsar las transacciones dentro del sistema de contabilidad, y por lo tanto, la auditoría es una buena manera de que aprendamos esas transacciones. Así como solo usar software de contabilidad, porque la mayoría de las personas que ingresan datos en el sistema saben cómo van a suceder las cosas, no por débitos y créditos, sino por los formularios que manejan esos débitos y créditos. Y entonces, cuando entramos y solicitamos cosas, necesitamos saber cómo está funcionando el sistema, no en términos simplemente de débitos y créditos, sino de los formularios que están impulsando esos débitos y créditos, porque eso es lo que vamos a tener que pedir. Esas son las cosas que van a impulsar el sistema para registrar las transacciones, y vamos a tener que ver en los controles internos cuando esos sistemas son buenos, cuando esos sistemas tienen problemas. Así que tenemos la solicitud de compra. Va a ser un registro, una solicitud de compra de bienes y servicios. Así que este es un formulario interno, y se podría pensar en un departamento que básicamente solicita algún tipo de bienes y servicios o algo así, y es interno. No ha pasado nada interno, algunas transacciones financieras, pero va a ser un control interno importante para asegurarse de que el proceso de compra va como debería. Luego tenemos la orden de compra que incluye una descripción, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se compran. Ahora, este es el formulario, el formulario confuso, que normalmente va a ir de los Estados Unidos como la compra al proveedor. Y de nuevo, es diferente de lo que pensaríamos si estuviéramos comprando algo en Amazon, porque no hay pago. De hecho, vamos a solicitar al proveedor, algo así como si supusiéramos que esta empresa en China nos va a enviar nuestras tasas de inventario. Vamos a solicitarlo. Envíalo sin recibir ningún pago. Y, de nuevo, la única razón por la que podríamos hacer eso posiblemente es porque si tenemos el volumen de compras, entonces podríamos tener la capacidad de tener el inventario realmente enviado. Poder mirarlo y verificarlo antes de que se realice el pago, algo que normalmente no podemos hacer si estamos comprando en algo como Amazon. Por lo tanto, la nota de pedido de compra es algo que no tendrá una transacción financiera, pero es una documentación importante que va de nosotros al proveedor al que le compraremos. A continuación, tenemos el informe de recepción que registra la recepción de la mercancía. Así que podemos imaginar a China, la empresa en China, enviándonos nuestro inventario, tasas, enviándolas. A continuación, grabamos el puerto de recepción. Nos imaginamos nuestro almacén creando el informe de recepción. ¿Qué va a hacer? Básicamente, podemos contar el inventario y asegurarnos, y ya sabes, de que nos den el recuento físico en el informe de recepción. Luego tenemos la factura del proveedor. Esa va a ser la factura del proveedor. Por lo tanto, el proveedor que podemos en nuestro proceso. Aquí nos imaginamos que posiblemente nos envíen la factura junto con las tasas. Así que China nos envió las tasas que vamos a vender en nuestras tiendas. Pusieron el inventario o la cuenta en las tasas porque aún no lo pagamos. Lo enviaron antes de que lo pagáramos, lo cual es bueno para que podamos contar y decir, ah, se ve bien. Ahora vamos a pagarlo en este momento, y luego la base del cupón para registrar la factura de un proveedor. Así que usaremos el comprobante para registrar la factura, básicamente en nuestro sistema. Luego obtuvimos el registro de cupón. Por lo tanto, el registro de comprobantes, o también llamado diario de compras, solía registrar los comprobantes de bienes y servicios. Ahora tenga en cuenta que, al considerar el diario de compras, algo así como un diario de compras, podríamos ir a un departamento de contabilidad diferente y pedir algo como un diario de compras. Y es posible que no lo llamen exactamente un diario de compras, dependiendo del sistema que vayan a tener. ¿Qué queremos? Queremos algo que solía registrar las compras, básicamente una lista de compras, transacciones de bienes y servicios. Así que eso es lo que esperamos. Eso es lo que estamos buscando. Así que ten en cuenta que cuando vamos a diferentes tipos de empresas que utilizan diferentes tipos de sistemas de contabilidad, básicamente vamos a tener que decir, oye, nos gustaría comprar esta revista. Y bien pueden decir, bueno, no sé de qué estás hablando. Y luego podríamos decir, bueno, necesitamos un tipo de informes que enumeren las compras, las transacciones, como se llame ese informe, y luego poder vincular esas cosas. Así que tenga en cuenta que si pensamos en esto desde el punto de vista de la auditoría, el punto de vista de la contabilidad financiera, y luego lo convertimos en el punto de vista del software de contabilidad, los términos no siempre serán los mismos, y es posible que tengamos que usar algún tipo de opciones de filtrado y demás para obtener los informes que estamos buscando. Cuentas por pagar, el libro mayor subsidiario tiene el monto adeudado a los proveedores individuales. Por lo tanto, las cuentas por pagar, como recordarán, tienen las cuentas por pagar en los libros. Podríamos pensar en ello como una cuenta de balance general que representa lo que debemos a o lo que debemos a proveedores, personas, externos, terceros, entonces queremos desglosar eso, no solo por fecha, sino que también queremos desglosar eso por a quien le debemos. En otras palabras, los proveedores, tipo de informe similar al que tendríamos para una cuenta por cobrar. Desglose de las cuentas por cobrar por cliente que tratamos. Desglosamos las cuentas por pagar por proveedor. El extracto del proveedor representa la actividad de compra con el proveedor. Luego tenemos el cheque o transferencia electrónica de fondos EFT, que va a ser el pago de bienes o servicios. Obviamente, es posible que tengamos que considerar los cheques reales y mirar esos formularios, esos documentos de conducción, que serán transferencias electrónicas de fondos, o los cheques reales que se representan. Y luego tenemos el diario de desembolsos de efectivo, o registro de cheques, que contiene columnas para registrar los créditos en efectivo y los débitos en cuentas por pagar y desembolsos en efectivo. Esta es otra de esas revistas que podríamos pedir. Nos gustaría tener un diario de desembolsos de efectivo, y podrían decir, no sé de qué estás hablando ahí, porque fíjate que este informe es un diario de desembolsos de efectivo, y este informe un diario de compras. Estos son tipos de términos que podríamos usar a menudo si básicamente construyéramos un sistema de contabilidad a mano y registráramos las transacciones en diarios, posiblemente y luego registrarlos automáticamente en el libro mayor. Pero también son tipos de informes útiles que usaríamos en un sistema automatizado. En otras palabras, podríamos estar manejando cosas con formularios y documentación, en lugar de básicamente ingresar cosas en tipos de revistas. Pero luego ese software de contabilidad debería seguir haciendo o ser capaz de generar este tipo de diarios, porque son útiles para que podamos volver atrás y revisar las transacciones. Así que estas dos revistas, luego estos dos nombres en estas revistas, tal vez, creo, se derivan de un punto en el tiempo antes de que tuviéramos sistemas de software de contabilidad más avanzados en los que usaríamos un diario de compras y un diario de desembolsos en efectivo, porque eso sería simplificar el proceso para ese tipo de transacciones en un sistema más manual, en lugar de un sistema más automatizado. Por lo tanto, cuando automatizamos el sistema, por supuesto, todavía queremos este tipo de transacciones como informes ahora. Por lo tanto, es probable que los auditores no los consideren como revistas, sino como tipos de informes que se van a informar y que pueden generar. Así que cuando vayamos a ellos y les pidamos estas cosas, entonces vamos a tener que decir, bueno, esto es probablemente algún tipo de informe que vamos a necesitar. Lo que necesitamos básicamente son los desembolsos de efectivo, que serían básicamente una representación de la cuenta corriente, por lo general, y van a ser las salidas. Por lo tanto, es posible que tenga que ir a la cuenta corriente y filtrar las transacciones, posiblemente solo teniendo los cheques o las salidas de las transacciones, y posiblemente filtrar los informes de alguna manera, para obtener el tipo de informe que estamos buscando aquí, que, por supuesto, contiene columnas para registrar los créditos en efectivo. Queremos que el efectivo disminuya y luego muestre los débitos del otro lado a las otras cuentas, como las cuentas por pagar y otros desembolsos en efectivo. Básicamente, queremos que el registro de cheques para el efectivo disminuya, que nos dé el detalle del efectivo que disminuye, así como las otras cuentas afectadas, incluidas las cuentas por pagar cuando se está pagando, y cualquier otra cuenta involucrada a medida que pagamos o reducimos efectivo. Ahora vamos a echar un vistazo a las principales funciones relacionadas con el proceso de compra. Tenemos la función de requisición. Así que hablamos de los formularios, por supuesto, con la requisición. Ahora, esto va a ser, por supuesto, el tipo de discusión similar a la función aquí, el inicio y la aprobación de las solicitudes de bienes y servicios de las personas autorizadas, ya que consideramos los controles internos. Esto, por supuesto, será muy importante, porque queremos asegurarnos de que dentro del departamento de compras, con las empresas que aprueban la compra, la salida de efectivo. Por lo tanto, necesitamos tener algún proceso de aprobación para eso, y esto va a ser el inicio y la aprobación de las solicitudes de bienes y servicios de la persona autorizada. Luego tenemos que comprar el proceso de compra va a implicar la aprobación de la orden de compra. Así que recuerde, la orden de compra va a ser el documento que vamos a enviar al proveedor, solicitándole que nos proporcione los bienes y servicios. Necesitamos una aprobación de la orden de compra y la asignación adecuada del precio, la cantidad, la calidad y el proveedor que va a estar en la orden de compra como un IESO, se pueden imaginar, va a ser otra parte de nuestros controles internos, por supuesto. Y luego tenemos la recepción de recibos de bienes y servicios correctamente autorizados. Así que ese va a ser el proceso en el que recibamos su imaginación del almacén que ahora recibe esta información. Y de nuevo, puedes imaginar en nuestros controles, cuando pensamos en controles, esto va a ser un componente importante, porque queremos vincular todos estos. ¿La solicitud se vincula con el pedido de compra que se creó? ¿El departamento receptor, el proceso de recepción, también se vincula con estos artículos? Y podemos usar diferentes tipos de métodos dentro de los controles, como discutiremos, para probar eso y reducir posiblemente el fraude dentro de este proceso. Porque, por supuesto, si el dinero se gasta en la compra de cosas, se puede imaginar que sería un área en la que la gente podría ser imaginatoria sobre el fraude de la empresa que compra cosas que no son apropiadas por cualquier motivo. Entonces tenemos el procesamiento de facturas de proveedores, el procesamiento de bienes y servicios recibidos, también el procesamiento de ajustes por asignación, descuentos y devoluciones. Entonces vamos a tener el proceso real de la factura de Ndand Ndand, la factura que estamos recibiendo del proveedor. Así que vamos a hacer, una vez que tengamos los bienes recibidos, tendremos, por supuesto, la factura con ellos, o la factura a nosotros para eso y luego tenemos la parte de procesamiento de facturas del proveedor del evento en ese momento. Luego, por supuesto, tenemos el desembolso, la función del desembolso del pago, el pago al proveedor que va a ser el efectivo real o cualquier forma de pago que vaya a disminuir. Y luego el registro de cuentas por pagar de todo porque tenemos que registrar todo esto con respecto a las cuentas por pagar, las facturas de los proveedores, los desembolsos en efectivo y los ajustes en las cuentas individuales de los proveedores, básicamente el libro mayor subsidiario que va a desglosar las cuentas por pagar por proveedor, y luego tenemos el libro mayor. Cuando consideramos la función del libro mayor dentro de este proceso, tenemos la acumulación, clasificación y resumen de compras, desembolsos en efectivo y cuentas por pagar en el libro mayor. Y, por supuesto, el libro mayor es nuestro libro principal, nuestra lista principal de cuentas que necesitamos para asegurarnos de que estamos registrando correctamente a medida que pasamos por todos estos procesos. Ahora vamos a avanzar en futuras presentaciones y discutir cómo podemos considerar este proceso con respecto a los controles internos, cómo podemos auditar los controles internos, cómo podemos pensar en las pruebas sustantivas. Estoy.